Equipe de amigos de CincoTrolichos, soy Kike y en este nuevo video tutorial les voy a enseñar a como escoger las teclas para mover su player en un juego de shutters Bueno, primero yo ya tengo aquí creado el sprint, los clásicos de la pared y el player Y bueno, vamos a crear un objeto, vamos a ponerle player, ya saben el nombre no importa Seleccionamos, adherir evento, step, step, nos vamos a la librería que les voy a cargar Y bueno, va a estar esta de tiradores que se puede seleccionar las teclas de tu player con comillas Bueno, lo que vamos a hacer aquí es escoger las teclas que vamos a utilizar Bien, yo voy a poner la tecla hacia arriba, la tecla T, que no se les olvide Tienen que estar esas comillas, si no, no va a funcionar Así es que no las borren o si las borren vuelvan a ponerlas Este, son estas, este, y pónganlas solamente estas, esta y esta, no las borren Bien, yo ya tengo la letra T hacia arriba, la letra G hacia abajo Ah, y tienen que ser en mayúsculas las letras F y H La velocidad, bueno, yo le voy a poner un 6 Y, ok Vamos a adherir evento, step, end step Y por aquí estaba la librería de chocar con un objeto sólido Bien, vamos a crear ahora nuestro, nuestra pared Y listo, vamos a hacer el room Y bueno, ya creé el room, ahora vamos a ver lo que sucede Bueno, si yo presiono la H, la T Y, bueno, ahí ven como cambia el movimiento Y bien, F, G, H, T Bien, esto fue todo, yo soy Kike Sigan viendo nuestros videos tutoriales Y suscríbanse Nos vemos